La preciosa y creativa Rarity tiene buen ojo para la moda que la mantiene muy ocupada en su tienda de vestidos, la boutique Carousel. Pero siempre encontrará tiempo para ayudar a sus amigas. Es rápida en ofrecer consejos relacionados con la moda y no duda en ir más allá, ofreciendo generosamente su talento. Rarity anhela la emocionante vida de la alta sociedad y le gustaría vivir en Canterlot. Sin embargo, una y otra vez descubre que su lugar preferido es allí donde pueda estar con sus amigas. Para divertirte aún más con el fantástico My Little Pony, entra en mylittlepony.com